Historias de éxito. Hoy les traemos el caso de los 7 jóvenes emprendedores, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 621. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ¿no es cierto? Y sacar a flote y vivir apasionadamente de ello. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar y estar ahí haciendo patria, generando contenido, generando contenido. Les cuento que estamos ya por relanzar la academia, estoy muy contenta después de algunos trajines. Me he decidido, me he decidido, no tengo que ponerle pie porque me ha estado consumiendo mucho el tema de trabajar con los clientes, pero es algo que, recuerden, dentro de una empresa hay que manejar los cliductos y este sería el cliducto de estructura, ¿no es cierto? Pero bueno, que no vengo a hablarles de ello, en todo caso, hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos padres o madres que tienen hijos, varones, y que cuando son de una edad pequeña les gusta, a los hombres les encantan las luchas, ¿no? Luchar y estar, y bueno, yo me ha tocado con mis dos hijos varones hacer este, en el tema de luchar y lanzarnos en la cama y hacer fuercitas, y bueno, es genial porque se comparte con los hijos y uno tiene que aprender a compartir tanto con los hijos varones, con las hijas mujeres, ¿no? Pero hoy para todos aquellos que tienen varones y que juegan de alguna manera un poco más ruda con ellos para compartir, ¿no? Pues bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 8 de febrero del 2021. Como les decía, vamos a traer una historia de éxito. Pero claro, antes también, para aquellas empresas, ya saben que dentro de la agencia aquellas empresas que necesiten servicios de consultoría para poder desarrollar su estrategia digital, pues nada, pueden contactarnos dentro de cateman.com o les dejo en las notas del programa el enlace para que puedan acompañarnos, este, más bien dicho que nosotros los podamos acompañar en este proceso de diseñar su estrategia basada en sus necesidades, personalizada. Y se pueden implementar diferentes estrategias, Facebook Ads, Google, publicidad en general, email, estrategia web, en fin, muchísimas cosas. Que son las estrategias que hemos estado viendo en estas semanas, las diferentes estrategias que podemos aplicar para darnos a conocer. Y bueno, ya no les caso más, vamos con el caso de esta historia de éxito. Ya saben, en este segmento de emprendimiento estamos trayendo estas historias que nos sirven, como les decía, para motivarnos, para entender un poco, ver cómo se soluciona este problema, porque puede ser que lo apliquemos para nuestros casos. En todo caso, ahora hablamos de los siete jóvenes emprendedores. Pues bueno, es un startup, son chicos de la universidad que por un trabajo de la universidad se hicieron grupos y se quedaron, ¿no es cierto? El tema es impresión en 3D. Hay un grupo de desarrollo de hardware y otro de desarrollo de software para impresión en 3D. Entonces, bueno, como digo, son jóvenes, recién ya salidos, tienen mucha, digamos, visión de negocio, ¿no es cierto? Y como les gustó el proyecto, dijeron, bueno, esto hagámoslo realidad. Entonces, edades comprendidas entre 23, 24 años, tienen perfiles, 4 de ellos son desarrolladores de software y 3 de ellos son desarrolladores de hardware. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Plantemos el problema primero, ¿no? Entonces, ellos después de acabar la carrera, retoman el proyecto que tuvieron que hacer en la universidad para hacerlo, como les decía, realidad, porque el proyecto les gustó. Les dieron financiación con algunas condiciones. Arrancaron con 120 mil dólares, que estuvo súper bien, bueno, ahí fue apoyo y guía de los padres también. Y con el proyecto que lanzaron, consiguieron este dinero. Entonces, encontraron, buscaron un lugar, que hicieron un lugar grande para taller y ya se fueron, ¿no es cierto? Uno de los que era desarrollador de software, tenía un perfil un poco más comercial y ese es el que buscaba los contatos. Había un crecimiento, bueno, pero era demasiado lento, sobre todo, ya vamos a ver, para conseguir 7 sueldos. Eran 7 personas. Entonces, lo mismo, el desarrollo de hardware era lento, tenían que trabajar en las cosas, así que se desarrollaba de forma lenta. Hasta que, bueno, empezaron a tener gastos, ¿sí? El alquiler, las responsabilidades y resulta que estos gastos comenzaban a ser más grandes de los ingresos que ellos comenzaban a tener. Así que ahí entró la disputa, el problema entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, la captación de clientes era demasiado lenta. Entonces, pues, el chico que era desarrollador y que tenía un poco más de cliente comercial, no conseguía tantos meses. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, bueno, que no ingresaban, como les decía, los 7 sueldos. Los 7 sueldos que les ayudé a vivir. Les daba para unos 3 y pico, pero como máximo y el resto, pues, entonces, en general, todos tenían como el mismo sueldo que no era la idea. La idea era poder vivir de ello, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se decide plantear? ¿Cuál es la ruta a seguir? Aquí identificamos, como les decía, siempre analizando y en las consultorías se hace una estrategia de análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción para identificar qué está pasando. Entonces, hemos hecho un análisis de que efectivamente lo que está pasando es una falta de ingreso de clientes que tienen el potencial, de pronto, no tienen todo el conocimiento, tienen incluso, tuvieron la oportunidad ya con este préstamo de, este, ya ubicarse. Captaban algunos clientes, pero era muy poco. Entonces, lo que se decide un poco es diversificar o, más bien dicho, marcar dos unidades estratégicas de negocio, el software y el hardware. Entonces, este, pero, ¿por qué decíamos, por qué nos separamos de manera más específica esto en el sentido de que aquellas personas que se dedicaban al desarrollo del software para empresas sea una empresa y las de empresas de desarrollo de impresoras en otra empresa? Entonces, dice, dice, ¿por qué? Porque luego aquí los clientes de los del, 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 del un grupo hubiera sido más bien, iba a ser cliente del otro grupo. Entonces, este, pues bueno, siendo así, ¿qué es lo que hicieron? Consiguieron que en un grupo que, este, se demoraba porque el desarrollo de hardware era un poco lento, ¿no es cierto? Ellos comenzaron a buscar clientes afuera y desarrollar software en 3D para otros clientes, ¿sí? Entonces, esta empresa comenzó a generar, esta subempresa, digámoslo así, comenzó a generar más ingresos que los que estaban desarrollando hardware porque el desarrollo de hardware era mucho, mucho más lento. ¿Qué se consiguió con esto? Pues bueno, que se incremente la facturación en más del 180% en dos meses. Entonces, en tres meses se, casi se, bueno, se duplica el 214%, luego al 298%, luego al 403% en cinco meses de facturación. Esto fue ya para ellos un logro porque ya conseguían que el ingreso, este, de clientes externos ayude a todo las, las dos empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aquí sobre, bueno, y aquí nos quedamos con algunos de los datos que he podido conseguir de los clientes y es que al final tenía un gran potencial la segunda empresa, o sea, la desarrolladora de hardware que iba un poco más lento porque la estructura de desarrollar estas impresoras era así, podían llegar a tener luego una gran facturación porque ya de que ellos ya hayan terminado sus impresoras en 3D, podían comenzar incluso a dar servicios de desarrollo de hardware a otras empresas y tener la expectativa de generar mayor facturación. Así que, pues bueno, esta es la historia de éxito que les comento. Primero, me llama mucho la atención estos jóvenes que ya quisiéramos que todos los jóvenes salgan con ese espíritu emprendedor de buscar y potenciar nuevos negocios y no salir a buscar empleo, que también es válido, incluso como una fase de experiencia, ¿no es cierto?, de adquirir experiencia, pero que estos jóvenes buscaron, bueno, se unieron las fuerzas del todo, es que el enfoque de cómo ellos estaban planteando el negocio era lo que había que cambiar, ya de que la parte, por eso se cambió a dos unidades estratégicas, en la cual la de hardware, que iba un poco lento porque la naturaleza era así, hacer que la otra unidad de negocio de ungir un poco de tuerca y busque clientes externos y no solo trabajar con los clientes de hardware para poder incorporar nuevas ventas y justamente buscar esa liquidez que necesitaba la empresa para solventar sus gastos y también, obviamente, conseguir los sueldos que ellos querían ya comenzar a independizarse. Y con él se consiguió, obviamente, y con el gran potencial de que cuando la unidad de negocios de hardware tenga ya su impresora 3D finalizada, el potencial iba a ser más, más grande. En todo caso, espero que haya sido de su agrado esta historia de éxito. Como digo, estas historias nos sirven para motivarnos, para ver cómo se resolvió algún problema y por qué no poderlo aplicar en nuestro caso de alguna u otra forma. En todo caso, es lunes, señores. Espero que tengan una excelente semana, que arranquen con todas las ganas, con toda la energía y la motivación. Y nada, pues nos vemos el día de mañana con otra estrategia de negocios. Mañana vamos a hablar sobre la estrategia de email marketing, señoras y señores, así que no se la pueden perder. Si les quiere mucho, por favor, compartan el contenido, ya saben, y gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Y por estar ahí, porque próximamente ya se van a poder suscribir a los cursos, que mucha gente me lo ha pedido. Así que estar pendientes cuándo vamos a lanzar. Todavía estamos ya definiendo, terminando la landing y bueno, ya les iré comentando. Nada, pues se les quiere mucho. Un fuerte abrazo, excelente semana. Chau, chau. Chau.